Yo soy Natalia Telles y quería platicar con ustedes de algo muy importante y es Xochimilco. Xochimilco literal se está secando, no, lo estamos acabando y lo vamos a perder. Y me gustaría también que supieran que Xochimilco es mucho más que un bar con trajineras donde ir a chupar y ensuciar. Xochimilco es un pulmón gigantesco que no solamente nos abastece oxígeno, sino que nos da productos alimenticios. Y algo que mucha gente no sabe es que nos da literal, abastece la mitad del agua en general que consumimos en la Ciudad de México. Así que imagínense la importancia. En este momento es muy importante actuar. ¿Por qué? Porque en cinco años va a ser demasiado tarde y está en tus manos que esto de verdad tenga un mejor camino. Me gustaría que ustedes entraran a la página que es change.org diagonal soy Xochimilco, change.org diagonal soy Xochimilco. Ahí se pueden informar y pueden firmar que eso sería muy importante. ¿Para qué? Para que este asunto sea considerado dentro de la nueva Asamblea Constituyente de la Ciudad. Así que estén tus manos. En vez de estar troleando y quejándonos en redes sociales, vamos a actuar y vamos a firmar esa propuesta. Gracias. 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 Gracias.